Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Tenemos hoy aquí el Megaminch 3x3. Bueno, vamos a empezar a hacer algunos vídeos del Megaminch 3x3. Vamos a empezar hoy por el método absolutamente principiante. Bueno, mi intención es hacer un método avanzado, pero después, pero no vamos a entrar, como en este canal, este canal no nos gusta mucho entrar en los detalles de, en miles, en métodos con miles de algoritmos para reducir el tiempo que se hace. No nos importa el tiempo, no. No nos buscamos eso. Buscamos la manera de resolver cubos de formas distintas, etc. Y sobre todo, cubos para que nos divertamos todos, hacerlo de formas diferentes, haremos un método avanzado en el que yo he hecho mi método avanzado para que no tengamos que aprender algoritmos y disfrutemos todos, ¿no? No nos importa el tiempo, no nos importa hacerlo. Aquí todo se, parece que te vas a una vuelta por internet y todo se reduce a hacerlo en un segundo más o menos, o sea, vale, los SpeedCover tienen esa obsesión, ¿no? Pero aquí no. Aquí somos un canal reaccionario y no nos fijamos en eso. Y, por cierto, vamos a tratar de hacer un canal, un vídeo que se entienda, ¿no? Vamos a hacer todos los vídeos, este, el método principiante, el avanzado que haremos, algunas variaciones que haremos que se entiendan, con algoritmos que se entiendan y que no haya que estudiar 50 algoritmos. Es justamente curioso ir por internet y es increíble, es increíble. Yo, yo, yo la verdad es que, creo que cuanto más velocidad tiene la gente en hacer los cubos, como que va, es inmensamente proporcionable a la claridad en la exposición. Yo he visto vídeos que me quedo alucinado, digo, digo, pero, pero realmente alguien puede enterarse de algo, o sea, y luego ves auténticas barbaridades, ¿no? Como, bueno, no hay propiedades, son gente que quieren hacer reducir el tiempo al máximo, claro que sí, porque en sus competiciones y tal. Pero me llama mucho la atención cuando dicen, como en este mismo cubo, he visto algún vídeo que dicen, dicen, ah, bueno, quedan 16 algoritmos, o 20, o más, no sé, un método avanzado con todas las situaciones de todas las, cada ninguna apuesta, etcétera, todas las variaciones. Pero son muy facilitos y se parecen al 3x3. Y yo me he hecho a reír. Como, a ver, 16 algoritmos, ¿qué es facilito? ¿Y qué es facilito? 16 algoritmos, son varias tardes en estudiarlas, luego varios tiempos en mecanizarlas, luego varios meses, años, en hacerlo muchas veces siempre lo mismo para conseguir un segundo menos de velocidad. Puede ser. Al final, te casarás, ahora lo harás más o menos en el mismo tiempo, te lo vas dejando, los algoritmos, los algoritmos te olvidarán y ya está. Y ese es el sentido común, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que se llega a decir, ¿no? Como que 16 algoritmos son facilitos y se parecen al 3x3, bueno, solamente apenas 16 algoritmos ya no es nada, ya no es algo fácil. No se parecen al 3x3 porque si fueran iguales que el 3x3 no haría falta estudiarlos. Bueno, y algunos te ponen, algunos te ponen todos los algoritmos uno de tarde y otro con musiquita y se dedican a hacerlos. Para ver los algoritmos no me hace falta un vídeo, en un texto encuentro los algoritmos y verlo, la velocidad con que hagan el 6x1, a mí es que no me aporta nada. Yo no sé si aporta a la gente, supongo que sí, pero que una persona me haga y me diga que es muy fácil, pues a mí no me aporta nada. Realmente es que no entiendo si se puede entender algo con esos vídeos. Yo no lo entiendo. Yo particularmente no. No los entiendo. Entonces, pero bueno, oye, si a la gente le gusta, pues adelante. No, es que me río mucho. Y ya cuando ya en mitad del vídeo, cuando en mitad del vídeo ya, después de hacer sin que nadie se entere absolutamente de nada, diga, yo ahora voy a hacer un example solve. Yo entonces que me voy a tomar una cerveza. Cuando yo digo la palabra example solve, me voy a tomar una cerveza. O sea, increíble. O sea, vamos a ver. Si estudiáis inglés, yo os recomiendo que hagáis velocidad, porque es que no falla. O sea, cuanta más velocidad, más entonación en inglés. O sea, es que no falla. Tú en cualquier mesa, cualquier speech cover, speech cover, y están deseando decir alguna palabra en inglés. Con una entonación que te cagas. Es una entonación alucinante. O sea, pero alucinante. Pero ya cuando el example solve, yo es que me voy a tomar una cerveza. Directamente. Bueno, vamos a hacer un vídeo que se entienda. O tratar de que sea que sea un vídeo que se entienda. A lo mejor mis vídeos son los que peores se entienden. No lo sé. No lo sé. Pero por lo menos no estoy aquí haciendo exhibiciones con los dedos para ver a toda velocidad. Yo no voy a eso. Yo no sé. Una persona que está tratando de entender o de aprender algunos algoritmos, ¿qué le interesa a la velocidad con que haga el sexy move? O sea, es que les encanta. Es una cosa que me pone de los nervios, de verdad. Si estás enseñando un vídeo, no es didáctico ver la velocidad con la que tú lo resuelves. Eso en una competición, perfecto. Pero en un vídeo... Y en un example solve. O sea, ¿pero eso qué aporta? Bueno, y sobre todo esto vamos a empezar a romper el vídeo. Uy, a romper el vídeo. A lo mejor rompemos también el vídeo. Vamos a ir rompiendo el algoritmo. El cubo. Bueno, antes de romperlo. Bueno, ya lo roto un poco. Las caras tienen cinco colores. Tienen cinco quinas y tienen varios centros. La cruz del cubo 3x3. Aquí se transforma en una estrellita. Las piezas... Bueno. Bueno, vamos a tratar de hacerlo de la manera más posible parecida hoy al método principiante. Vamos a cambiar a mínimo los algoritmos. Los algoritmos tienen unas pequeñas variaciones. Pero que se entienden bastante bien. Vamos a dejar los algoritmos claros. Y la manera de resolver todo, pues también de la manera más clara posible. Vamos a ir a resolverlo por capas. O sea, vamos a ir empezando por una cara. Vamos a empezar por la cara blanca, como todo el mundo empieza por la cara blanca. Y luego vamos a ir subiendo todas las capas, ¿no? No, vamos a dejar la capa... Vamos a hacerlo como si fuera un 3x3. Con la cara blanca. Y la cara blanca arriba, la narices. En todos los vídeos ponen la cara blanca abajo. Y si estamos haciendo por el método principiante... Yo cuando hago el 3x3 por el método principiante... Pongo la cara arriba. La cara amarilla la pongo al final. Cuando hagamos un método avanzado con F2L... Ponemos la cara blanca abajo. Pero para hacer un principiante... Se pone la cara... Yo la pongo arriba. O sea... No lo sé. Vamos. Vamos a aplicar los algoritmos que se utilizan en el 3x3 exclusivamente. Y no vamos a hacer exemposón. Ni vamos a hacer historias de esas. Vamos a hacer un vídeo que... Tratar de que se entienda un poco, ¿no? Por lo menos un poco. Y con tranquilidad. O sea... No vamos a ir a una competición de velocidad. Los que estamos aquí viendo... La mayor parte de la gente no va a tratar de hacer una competición de velocidad. Y si lo hacen en su casa... Y están mil años haciendo el mismo movimiento para hacerlo más rápido... Al final se va a acabar cansando. Se va a acabar cansando. Lo dejará... Y se lo olvidará. Eso, los algoritmos y todo. Entonces, bueno... Vamos a hacer hoy un método principiante. Lo primero... Elegimos una cara. Que generalmente se elige la cara blanca. La cara blanca. Bueno. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es la cruz. Aquí la cruz en vez de crear una cruz es una estrella. Vamos a hacer la cruz blanca. Y la cruz blanca la vamos a hacer exactamente igual que en el 3x3. Es decir... Por ejemplo... Aquí tenemos... Vamos a ir buscando los cachitos. Aquí tenemos un azul blanco. ¿Lo veis? Lo que tenemos que hacer es ir llevándolo tranquilamente... Sin ningún problema hasta la cara azul. Hasta el centro azul. Lo juntamos con el centro azul. ¿Lo veis? ¿Veis que está mal? En este caso, maniobramos con él. Se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo... Podemos hacer así. Y ya... Al hacer este giro, ya cambiamos la orientación. ¿Lo veis? Pues si... Para no estropear lo blanco... Pues estos movimientos los podéis hacer aquí abajo. Bueno. Pues veis... Ya tenemos puesto uno. Vamos a poner por ejemplo el morado. Que está aquí puesto. Pero está mal. Porque este no es el morado. Pues nada... Lo bajamos abajo para que no estropee. Y lo llevamos al lado del morado. ¿Veis que vuelve a pasar lo de antes? Bueno. Pues no pasa nada. Le ponemos aquí. Y lo giramos. Y con cuidado siempre de no romper lo blanco. Pues ya tenemos dos lados. ¿Lo veis? Dos lados. Dos esquinas. Bueno. Aquí tenemos... El azul y el morado ya lo hemos puesto. Vamos a poner... Otro blanco que vemos por aquí. Por ejemplo, este verde. Pues mira. Ya lo tenemos puesto. Pues lo subimos. Vale. Pues ya tenemos uno, dos, tres. Vamos a poner el amarillo. El amarillo, el amarillo, el amarillo. ¿Veis? Lo juntamos y lo subimos. ¿Vale? Ahora, todas las operaciones las hacemos abajo. Así no se nos rompe nada. Vale. Pues ya estoy poniendo el último. Ya tenemos hecha la estrella. La estrella blanca. La cruz blanca. Ahora lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es poner las esquinas. Las esquinas exactamente igual que en el 3x3. Exactamente igual. Aquí tenemos una de regalo. La vamos a dejar. Vamos a buscar otra pieza amarilla. Por aquí en algún lado estará. Aquí tenemos alguna. ¿Veis? La azul roja estoy viendo que tenemos aquí. La ponemos debajo. ¿De dónde va? Y ya se hace igual que en el 3x3. Insertamos la esquina. Giramos la cara en la que está el color blanco. ¿Veis? Hasta aquí. Pues giramos. Y la insertamos. Igual que en el 3x3. Vamos a por otra pieza blanca. Tranquilamente. Aquí tenemos una blanca morada amarilla. Pues nada. Vamos al lío. Al morado amarillo. ¿Veis? Está por aquí. Vale. Ya tenemos debajo donde va. Giramos la capa en la que está el color blanco. ¿Veis? Y la insertamos. Listo. Buscamos otra esquina blanca. Esta. Pues estaba aquí. Fijaros. Aquí en este caso. Aquí ya no tenemos la blanca. Ni en este lado ni en este lado. En este caso la tenemos que golpear. La golpeamos. La tenemos aquí. Y la ponemos aquí guardada. ¿Vale? Ahora ya la ponemos debajo. Y ya la tenemos en un lado. En este caso a este lado. Y la colocamos. ¿Nos falta nada más que una esquina? Pues bueno. Pues bueno. Vamos a ver. ¿Dónde está la otra esquina que falta? Aquí está. ¿No? Pues nada. La llevamos tranquilamente. Maniobramos por abajo. Así no rompemos nada. Listo. Y si rompemos algo. Pues lo volvemos a hacer. Tampoco pasa nada. Tenemos la cara blanca. Bien. Eh. Bueno. Pues ahora lo que vamos a hacer. Ya vamos a entrar en lo que el equivalente en el 3x3 al hacer lo que es la doble corona. Que sería la capa del medio. ¿No? En este caso la capa del medio va a estar constituida por los centros y por estas piecitas que están puestas. ¿Veis? Aquí tenemos una de regalo que estaba puesta. Nosotras la vamos a ir poniendo exactamente igual que con el mismo algoritmo que utilizamos en el 3x3. Si habéis visto mis vídeos y si no os lo recomiendo. Fijaros. Esta pieza verde estrecha, verde morada, va aquí. La ponemos debajo de su color. Fijaros que pongo el blanco arriba. Igual que en el 3x3. No pongo el blanco abajo y cambio los algoritmos como se ven por ahí. ¿No? No hace falta cambiar algoritmos. Los algoritmos se olvidan. Hay que hacerlos indispensables. Entonces, eh. No vamos a hacer variaciones del algoritmo. Vamos a utilizar el mismo. Exactamente el mismo. Si veis mi vídeo del 3x3 vais a ver que el algoritmo es el mismo. Entonces. Eh. ¿Dónde estábamos? Si me he olvidado. No es donde estábamos. Aquí. Tenemos aquí la verde morada. La verde morada va aquí. Ponemos la verde debajo de su color. ¿Lo veis? Y ahora, como va aquí. Y la tenemos aquí. Giramos al lado contrario. Ahora bajamos la columna en la que está implicada. Insistimos en el lado contrario. Subimos esta. Subimos esta. Y ahora giramos la cara. Esta capa frontal en la dirección en la que hemos ido. Hemos ido para acá. Pues giramos así. Y recogemos. ¿Veis? Y ya solamente queda subirlo. El algoritmo lo tenéis en pantalla. Pero veis que no hace falta ni saberse las letras. Es un poco. Por movimiento se aprende bastante bien. Vamos a hacer otro. Por ejemplo. Aquí vendría el amarillo morado. Pues el amarillo morado lo buscamos. Estoy poniendo siempre la luz de dos en la cara blanca para no volvernos locos. Pero bueno. El amarillo morado está aquí. Pues vamos a llevar el amarillo morado a donde iría, ¿no? Aquí, ¿no? En este caso. Va aquí. Pues va debajo de su color. Debajo de su color. Ahora está la columna. Está aquí. Pues giramos al lado contrario. Bajamos la columna. Insistimos en el lado contrario. Subimos esta. Traemos esta. Y la frontal. Hacia donde hemos ido. Para allá. Colocamos la blanca aquí. Y listo. Y así todas. Así se colocan todas, todas, todas. Hasta el final. Hasta la cara de abajo. Así se colocan todas ya. Por ejemplo. Aquí nos haría falta una amarilla azul. Las amarillas azules como son un color intenso se suelen leer bastante bien. ¿No? Fijaros que mal está colocada esta pieza. Esta pieza está mal colocada. No la podemos llevar sin romper nada. ¿Lo veis? Por tanto vamos a sacarla poniendo otra cualquiera. En su lugar. Esta por ejemplo. Pues vamos a poner esta. Sería al lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Y ahora esta. Recuperamos esta. Giramos la frontal. Y como siempre. Y subimos. La hemos sacado. Está aquí. Y la vamos a colocar bien. ¿Veis? Estaba aquí. Pues. Lado contrario. Su color. Columna. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Y. Como siempre. Siempre es la misma historia. ¿No? Pero bueno. Otra vez. Amarilla azul. Amarilla azul. Amarilla azul. Que antes la sacamos creo. No sé. Ah bueno. Sí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Maniobramos con ella. Está aquí. Bueno. Pues vamos a llevar. Vamos a ponerla encima debajo de su color. Perdón. Lado contrario. Va aquí ¿no? Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Ya subimos esta. Traemos esta. Y la frontal. La frontal siempre va hacia el lado del que hemos ido. Y ponemos esta aquí. Y listo. Fijaros que ya estamos haciendo la segunda. Bueno. Aquí es que las capas se ven un poco mal ¿no? Pero digamos que estamos haciendo la segunda capa. ¿Lo veis? Y creo que ya está entera. Sí. Ya tenemos hecho la segunda capa. ¿Veis? Qué fácil ¿no? Ahora realmente. Lo que vamos a hacer. Vamos a ir. Pues la tercera capa sería como. Estas tres de aquí ¿no? Esta gorda. Y luego estas dos que la acompañan ¿no? Pues vamos a ir poniendo primero la gorda ¿no? Por ejemplo. Esta está. Esta va aquí. Pero está mal colocada. Vamos a sacarla. ¿Veis? Haciendo así. Para colocar esta pieza aquí. Lo más fácil es. Hacer coincidir los centros. Los colores de los centros. ¿Veis que aquí hay un rosa y aquí hay un rosa? Pues hacemos así. Fijaros que trabajo en la cara de abajo. Para no romper nada. ¿Veis? ¿Veis? Que ya tenemos los dos colores. Del centro correlativo. Pues ahora haciendo así. Se pone sola. ¿Veis? Claro. Ahora vamos a colocar esta pieza y esta pieza. Claro. El problema está en que esta pieza ahora es un poco peor ¿no? Para maniobrar con el algoritmo un poco mal ¿no? Bien. Pues vamos a parecerlo de esta manera. Pero vamos a aplicar el mismo algoritmo. Vamos a ver. Aquí hace falta una azul rosa ¿no? Pues vamos a buscar la pieza azul rosa. Lo primero. La pieza azul rosa la vamos a buscar. Y la vamos a poner en la cara contraria a la blanca. O sea. Esta de aquí. La más alejada ¿no? Estábamos buscando la azul rosa. Vale. Vamos a buscar la azul rosa. Estas colores se suelen ver bien. El azul, el amarillo. Porque están intensos. ¿Veis? Aquí está. Bien. Fijaros que la he puesto arriba. ¿Veis? No ha roto nada. La he puesto arriba. La he puesto arriba. Abajo. Quiero decir. En la morada. En la gris. Bueno. Entonces sabemos que la... Aquí estamos ¿no? Vale. Fijaros que la queríamos poner aquí azul rosa. ¿No? La tenemos aquí. La hemos puesto en la cara de abajo. Vamos a retirarlo un poquito para atraerlo. ¿Veis? Aquí. Está aquí. Bien. Vamos a aplicar el mismo algoritmo. Pero para aplicar el mismo algoritmo necesitamos que esto no esté así torcido. Sino que esté recto. Entonces vamos a poner esta pieza así. ¿Veis? ¿Veis que la tenemos recta? Ahora. Pues ahora acercamos la pieza. Claro. Ahora los colores que nos importan son este y este. Estos son los colores que nos dicen el color de la cara. Entonces. El azul va en su cara ¿no? ¿Veis que el azul coincide con este azul? Este no. Esto es de casualidad. Este. ¿Veis? Esta es su cara. Porque esto hace de cara. ¿Lo veis? Ahora. Lado contrario. Bajamos. La columna. Lado contrario. Recuperamos esta. Recuperamos esta. Y la frontal. A hacia donde hemos ido. Para poner esta aquí. Y subimos. Fijaros que ya la hemos puesto. ¿Veis? Ahora solamente queda colocarla. ¿Veis? Colocamos. Vamos a hacer lo mismo con esta para que se vea. Fijaros que esta pieza. Rosa azul. Que mala suerte. Está. Está al revés. Vamos a sacarla de aquí. ¿Cómo la sacamos? Igual que antes. Vamos a poner la recta. ¿Veis? A poner la recta podemos poner otra cualquiera. Esta por ejemplo. Vamos a poner esta aquí. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Subimos esta. Traemos esta. Y la frontal hacia donde hemos ido. Colocamos esta aquí. Y volvemos a subir. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido. Hemos conseguido. Vamos a poner esto así. ¿Veis? Hemos conseguido que la roja rosa se salga de ahí. Que estaba muy mal colocada. Vamos a buscarla hasta aquí. ¿Veis? La vamos a poner por aquí. Estamos en la cara gris. Lo más cómodo. La cara gris. ¿Vale? Aquí. Entonces. Vamos a... Habíamos dicho que va aquí. La roja rosa. Bien. Vamos a poner esto recto. ¿Veis? La tenemos recta. Ahora lo que más nos son estos dos colores. Luego rojo. Rojo. ¿Lo veis? En su cara. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Ahora subimos esta. Traemos esta. Y giramos la frontal. ¿Listo? Y la subimos. Solamente falta colocarla, ¿no? ¿Veis? Colocarla. Fijaros como hemos hecho este gordo y estas dos pequeñas. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, esta. Esta es la azul. Amarilla verde. De casualidad. Igual que antes. Vamos a sacarla de aquí porque esta. Es esta pero está mal colocada. Pues la vamos a sacar. La manera de sacarla. ¿Veis? Girando esta capa. La sacamos. Y ahora ¿qué hacíamos? Tenemos que hacer cuadrar. Tenemos que hacer cuadrar. El con los colores. ¿Vale? Haciendo así. Solamente estamos girando la capa de abajo. Con lo cual no rompemos nada. Y ya cuadramos los colores. Y ahora ya. Colocamos. Muy bien. Pues. Vamos a buscar entonces. Por ejemplo. La amarilla verde. Amarilla verde. Que se ve bastante bien. Porque la amarilla verde se suele ver. Es un color muy intenso. Y se ve bastante bien. Fijaros. Está aquí. Vamos a ponerla en la cara de arriba. La gris. Así. No nos perdemos. Bueno. Amarilla verde. La tenemos aquí. Y va aquí. ¿No? Lo de antes. Vamos a ponerla recta. ¿Veis? Y ahora vamos a acercar la pieza. Amarillo. Luego esta es la cara. ¿Veis? Pues. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Subimos esta. Traemos esta. Giramos la frontal. Para cogerla. Y subimos. Y ahora solamente falta colocarla. Amarilla. La azul amarilla va aquí. ¿No? Pues la vamos a poner aquí. Porque es el movimiento que habíamos hecho al principio para colocar la recta. ¿Lo veis? Así todas. La azul verde. Pocamos la azul verde que está aquí. ¿Veis? La ponemos por aquí detrás. Que no moleste. Si la ponemos muy cerca. El problema que tiene es que si la ponemos muy cerca. Es que al hacer así. Ponerla recta. Nos la llevamos. Por eso la ponemos un poquito atrás. ¿Vale? Para poder hacer girar. Hacer este movimiento. Sin romper nada. ¿Veis? Azul azul. Está en su cara. Bien. Esta es su cara. Pues lo de siempre. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Y ahora subimos esta. Traemos esta. Y giramos la frontal. ¿Veis? Y ahora ya solamente falta subirlo. Y ya la colocamos donde iba. Donde va. Que va. No leéis en este último paso. Antes de girarla. Si la hicieras así. Los pondría ahí mal. Azul amarilla. Verde. Y aquí. Fijaros que ya tenemos otras tres hechas. Vamos a hacer. La amarilla morada naranja. Amarilla morada naranja. Fijaros como. Está aquí. Y al centro. Como están los colores. Al hacer así. Ya se coloca. Fijaros que al hacer esto. Yo no rompo. Los que ya tenemos hecho. Porque lo que tenemos hecho. Son estas puntas. Y no están afectadas por este giro. Por estos giros. Lo veis. Por eso se va haciendo así. Bueno. Morada naranja. La buscamos. Morada naranja. Bueno. Morada naranja. Puede pasar que. Que no la encontremos. Pero bueno. Está aquí. Está aquí. Bueno. Estaba aquí. Y además en su cara. En la cara gris. Perfecto. Pues nada. Vale. Pues nada. Está aquí. Esta es la pieza. Pues vamos a ponerla recta. ¿Veis? Pues la ponemos en su color. Y vamos al lado contrario. Bajamos. Al lado contrario. ¿Veis? Siempre es. En la misma mecánica. Y ahora colocamos esta. Donde vaya. Nos faltaría. El amarillo naranja. Amarillo naranja. Que está aquí. Está aquí. Bien. Fijaros. Ejemplo. Esta. Vamos a. Esta está. Un poquito mal colocada. Vamos a sacarla. Si la llevamos así. ¿Veis? La podemos llevar así. Como que. Nos podemos cargar algo de aquí. ¿No? Entonces. Fijaros. ¿Qué hacemos? La ponemos en la cara de arriba. La guardamos en cualquier lado. Y volvemos a devolver esto como estaba. Así no rompemos nada. ¿Lo veis? Bueno. Amarillo naranja. Siempre cuidado de no romper lo que tengamos hecho. Que no es muy difícil. No tener cuidado. Y no se rompe absolutamente nada. ¿No? Bueno. Vamos a ponerla arriba. Amarillo naranja. Porque al final. No la hemos puesto. Vale. Tenemos aquí. Amarillo naranja. Vale. Entonces. Amarillo naranja. Amarillo naranja. Vamos a ponerla aquí en su. En la cara gris al final. Bueno. Vamos a poner esta plana. ¿No? Lo ponemos plana. Codo naranja. Va aquí. A lo contrario. Bajamos. A lo contrario. Traemos esta. Traemos esta. Y. La frontal. Y listo. Ya tenemos puesto el cacharrito. Lo colocamos en su sitio. Bueno. Estamos un vistacillo de vez en cuando. La blanca. Hemos hecho esta. Hemos hecho esta. Hemos hecho esta. Vamos a hacer esta. La morada verde. Azul. Que está aquí. Vamos a sacarla. La tenemos aquí. ¿Veis? La vamos a poner. Fijaros. Tenemos que ponerle el color. Si hacemos así. Bueno. No rompemos nada. ¿Veis? Estamos en la. Una cara en la que no rompemos absolutamente nada. Bueno. Pues nada. La ponemos. ¿Veis? Vamos a poner aquí. La verde. Azul. Que está aquí puesta. Y al revés. Mada suerte. Vamos a ponerla aquí. Así plana. Y vamos a meter otra cualquiera en su lugar. Esta por ejemplo. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Traemos esta. Traemos esta. Y la frontal. Y traemos esta aquí. Y listo. Bueno. Verde y azulita. Que estará por aquí. Que ya la hemos sacado. Verde y azulita. Está aquí. ¿Vale? Pues vamos a poner. Aquí. Vamos a ponerla plana. Para poderla poner. Color. Color. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Subimos. Traemos esta. Y la frontal. Listo. Y ya. Nos queda colocar el morado azul claro. Morado azul claro. Morado azul claro. Que está aquí. Bien. Pues aquí está bastante bien. En la cara gris. Pues nada. Bajamos. Para ponerla plana. Color. Color. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Y listo. Y listo. Esto siempre. Ya igual. ¿No? Realmente. Bueno. Queda. Queda la roja esta. Roja verde. Es esta. Vamos a colocar el color de los centros. Pues como lo podemos hacer aquí. Bueno. Podemos hacer. Ojo. Si hacemos así. Vale. Lo colocamos. Pero nos estamos llevando parte de aquí. No pasa nada. Lo retiramos a un lado. Lo guardamos. Y volvemos a dejar esto como estaba. Vale. Bueno. Vamos a poner entonces la roja crema. A ver. La roja crema que está aquí. Perfecto. Vamos a ponerla. Fijaros. Está aquí. Vamos a ponerla abajo. En la esquina. En la cara gris. Como siempre. Pero al llevarla nos traemos cosas. La retiramos a un lado. Y volvemos a dejar esto como estaba. Vale. Vamos a echarla para atrás un poquito. Y ahora vamos a ponerla plana. Esta. Porque va aquí. Y la ponemos en su color. En su color. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Ahora subimos esta. Traemos esta. Y la frontal. Y ya la tenemos puesta. Vamos a colocar el rojo en su sitio. Nos queda nada más que esta. La verde crema. ¿No? Está aquí. Vamos a poner esta verde crema en la cara gris. Si la ponemos aquí nos llevamos cosas. Pues la ponemos así. Retiramos. Y devolvemos. Lo tenemos por aquí detrás. Vamos a poner. Vamos a poner esto plano. Y. Colores. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Subimos esta. Subimos esta. Y la frontal. Y ya tenemos hecho. La última esquina que nos faltaba. De estas bajitas. Bueno. Realmente es una capa como entre medias. Una capa que está como entre medias. Vamos a hacer ahora. Seguimos la distribución de las capas. Vamos a poner ahora. Estas puntas. Que son muy fáciles de colocar. Porque estas se colocan igual que las esquinas del 3x3 normal. Pues no sé. Por ejemplo. Vamos a colocar esta por ejemplo. ¿Veis? Esta. Es la que va aquí. Pero claro. El color que manda es el rojo ahora mismo. Está abajo. Vamos a golpearla. La ponemos en un ladito como antes. Y ahora ya. Una vez que la ponemos debajo. Giramos la cara en la que está el rojo. Y la colocamos. Una colocada. Vamos a por otra. Fijaros. Podemos ver. Estamos en la cara gris. Pues las que no tengan gris. Nos valen. Todas las que no tengan gris. Nos valen. Pues el gris es la cara de abajo. Todas las que no tengan gris. Como por ejemplo esta. Nos valen. Esta por ejemplo. Que la morada azul y naranja. Va aquí. ¿Cuál es el color que manda? El morado. Giramos la cara en la que está el morado. Y la colocamos. Realmente estaba pensando. Que no hace falta ni saber hacer el 3x3. O sea. ¿Se puede hacer este cubo sin saber hacer el 3x3? ¿Por qué no? Aquí hasta ahora no hace falta saber hacer el 3x3. En muchos vídeos he visto que. Es imprescindible saber hacer el 3x3. Pues no. No. Se puede hacer sin saber hacer el 3x3. Bueno. Mi opinión. Estaba equivocado. No lo sé. Yo creo que no. Pero bueno. Aquí tenemos. Esta va aquí. El color que manda es el azul. Pues giramos la cara en la que está el azul. Y listo. Colocada. Aquí tenemos. Bueno. Fijaros que ahora giro y no veo ninguna que no tenga gris. Bueno. Sí. Esta. Perdón. Esta. Si no hubiera ninguna gris. Pues significa que hay que sacarle una de las que está mal colocada y hay que sacarla. El color que manda es el verde. Pues. Pues giramos la cara en la que está el verde. Y la colocamos. Y ya nos debe quedar bastante poco. No lo sé. Esta tiene. Esta. El color que manda es el amarillo. Giramos la cara que tiene el amarillo. Y la colocamos. Y. Y aquí ya todas tienen gris. Por tanto ya. Solo que haya alguna que esté mal colocada. Etcétera. Bueno. Están todas colocadas. Lo que decía antes era que si no hay ninguna aquí. Significa que está aquí. Pero desorientada o de la vuelta. O cambiada una por otra. Pues ponemos otra cualquiera en su lugar y la sacamos. Y ya está. Bueno. Pues ya solamente nos queda. Para llegar a la última. Para terminar la última capa. Es colocar. Estas. Que ya las tenemos planas. Estas no hace falta ni modificarlas. Estas son súper fáciles de poner. Entonces. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar. Lo más rápido. Buscar. Ya que estamos con la espiscopinidad. A súper velocidad esta. Vamos a ganar unos microsegundos. Si. Si ponemos. Si buscamos los centros estos. Que no tengan. Que no tengan el gris. Entonces. No hace falta estar buscando. Fijaros. Esta no tiene gris. Por tanto esta se tiene que poner. La ponemos debajo de su color. Giramos al lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Y como siempre. ¿Veis? Una que no tenga gris. Esta. Pues debajo de su color. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Subimos esta. Traemos esta. Y la colocamos. Y la colocamos. Esta tiene gris. Esta tiene gris. Esta no tiene gris. Perfecto. Pues esta la podemos poner aquí. Lado contrario. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. La traemos. Y la colocamos. Listo. Y. Vemos que todas ya tienen gris. Y hay una que está mal. Porque esta está. Fijaros. Esta va aquí. Y esta va aquí. Pues que vamos a hacer. Vamos a colocar una cualquiera. Esta por ejemplo aquí. Para sacar esta. Pues lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Traemos esta. Traemos esta. Y giramos la frontal. Listo. Ya tenemos que tener una. Que no tiene gris abajo. Que es. Que es. Que es. Que es. Que es. Esta. La azul naranja. Que va aquí. Por lado contrario. Bajamos. Lado contrario. La traemos. Giramos la frontal. Y la colocamos. Bueno. Ya solamente nos queda una. Por poner. Que ya tiene que estar abajo. Y que es esta. ¿Veis? Su color. Lado contrario. Bajamos. Lado contrario. Subimos esta. Subimos esta. Traemos esta ahí. La frontal. Y la ponemos. Bueno. Pues ya hemos terminado todas las capas. Estamos ya en la capa. Gris. ¿Veis? Todo. Se hace. Igual que el 3x3. Con el mismo algoritmo. Todas con el mismo algoritmo. Es verdad que. Que por ejemplo estas. Estas que están aquí. Como un poco. Un poco así. Como torcidas. Pues hay que colocar. Hay que adaptarlas. Hay que adaptarlas. Y poner las rectas. Vale. Hay que poner las rectas. Y luego trabajar con ellas. Y luego volver a subir el movimiento. Es la única dificultad. Pero como veis. Se hacen todas iguales. Bueno. Estamos en la cara. En la cara gris. Que es la cara amarilla. Del 3x3. Lo primero es hacer. Como en el método principiante. La cruz. En este caso. La estrella. Bueno. Aquí. Los vídeos y las historias. Hablan de figuras. O sea. Aquí no hay ninguna figura. Aquí es lo mismo. Que en el 3x3. Vamos a aplicar. El mismo algoritmo. Que aplicamos en el 3x3. Único. Nada más que un algoritmo. No en función de figuritas. Aplicamos dos algoritmos. Etcétera. Único algoritmo. Y además muy sencillo. F. Movimiento sexy. Como les gusta llamar a los spcubers. Evidentemente sexy. Sexy. Sexy move. Para hacer el F. R U. R' U'. F'. Único algoritmo. ¿Os acordáis? De como yo los he dicho en los cubos. Punto. Tenemos el punto. Tenemos la L. La Raya. Y la Cruz. ¿No? No hay figuras. Lo único que vamos a hacer. Es que realmente. Vamos a aplicar el mismo algoritmo. Lo que estamos haciendo. Es excluyendo una pieza. Es decir. Aquí por ejemplo. Mira. Y lo iba a forzar. Pero no ha hecho falta. Porque nos ha tocado la peor situación. Tenemos. El punto. Pero si me lo hago. Veis que hay una. ¿No? ¿Por qué? Porque esta pieza la vamos a excluir. Esta pieza es como si no estuviera. En esta posición. Nosotros vamos a trabajar con estas cuatro piezas. Porque vamos a aplicar el mismo algoritmo. Y van a trabajar estas cuatro piezas. Esta es como si no estuviera. Entonces. Ahora mismo es exactamente igual que un 3 por 3. Tenemos cuatro centros. Nada más. Este no existe. Por tanto. Si este no existe. Y nada más que tenemos estos cuatro. ¿Qué tenemos? Aquí. El punto. Esto. Nada más. Aplicamos el algoritmo. F. R. Aplicamos el algoritmo. F. R. U. R' U'. F'. F'. ¿Qué tenemos ahora? Si nosotros estamos. Tenemos la L. Pero fijaros. ¿Cómo es que tenemos la L? Si tenemos aquí tres piezas. Porque hay que verlo en esta perspectiva. Esta no cuenta. Tenemos. Trabajamos con estas cuatro piezas. Y si trabajamos con estas cuatro piezas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues la L. La L invertida. ¿Lo veis? La L. Entonces aplicamos otra vez. Con la L aquí. F. R. U. R' U'. F'. ¿Ahora qué tendríamos? Ahora correspondía hacer es la raya. Y es que la tenemos. Porque esta no cuenta. Luego. ¿Qué tenemos? Si nada más que cuentan esta. 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 Y esta. Por la raya. Esta no cuenta. Entonces. Tenemos la raya. Aplicamos el algoritmo. F. R. U. R' U'. F'. Y ya tenemos la estrella. ¿Veis? No hay ninguna figura. No hay ninguna diferencia. No hay nada. Lo único que hay. Es que una pieza la estamos excluyendo. Entonces. Por lo demás. Esto es igual. El algoritmo único. Para hacer. Punto. Raya. Cruz. En un algoritmo muy sencillo. Y que se hacen súper rápido. Hay gente que utiliza dos algoritmos. Uno de ellos. Realmente. Se hace casi dos veces. Se hace lo mismo. Porque lo hacen dos veces. Lo que pasa es que lo hacen un único algoritmo. Pero. Se aplica el antiseximo. Pero. Nada. Si no queréis liaros. El mismo algoritmo. No creo que se tarde mucho menos. En hacer eso. Si tenéis objeción con la velocidad. No creo que se tarde mucho menos. Y no hay ninguna figura. Como veis. Es excluir una de las piezas. Una de las piezas. Una de las. Una de las. De los centros. Bueno. Pues ya tenemos las estrellas. Lo veis. Bien. Vamos a seguir exactamente. Exactamente. Exactamente igual. Que en el. Que en el. Que en el. 3x3. Nosotros ahora. Ahora que hacemos en el 3x3. Colocamos los de la. De la cruz. ¿No? Nosotros cuando. Nosotros ahora. Igual que en el 3x3. Cuando estamos en el método principiante. Cuando estamos colocando las esquinas. Necesitamos. Dos esquinas. En esta posición. Que estén bien. Dos esquinas. Estoy diciendo. Dos centros que estén bien colocados en esta posición. Así. ¿No? ¿Por qué? Porque al igual que en el 3x3. Tenemos. Dos bien. ¿No? Si tenemos dos bien. Estar dos. Lo que. Lo que estamos. Lo que hacemos. Aplicamos un algoritmo para. Permutar estas dos. Esta se pone aquí. Y esta aquí. Pues aquí lo mismo. Estar dos se van a mantener. Y van a permutar las otras tres. En vez de ser. En este caso. Permutan tres. Aquí permutaban dos. Aquí permutan tres. Pero el concepto es que. Estar dos se van a mantener en constantes. El algoritmo es. El mismo. Salvo una pequeña. Pequeñísima variación. Que ahora os digo. Entonces. Nosotros sabemos. Nosotros sabemos que. Estar dos se van a mantener en constantes. Y estas tres van a. Variar. Van a permutar en este sentido. Podemos hacer el simétrico. Pero no vamos a tener en simétricos. Mantenemos con antes de estar dos. Y permutamos estas tres. Muy bien. Entonces. ¿Qué nos interesa? Hombre. Necesitamos tener. Lo primero. Dos aquí. Que estén bien. Yo aquí. He puesto una. Que está bien. Pero. Esta no está bien. Entonces. ¿Qué podemos hacer? Hombre. Lo ideal sería. Lo ideal sería. Lo ideal sería. Colocar. Esta pieza aquí. Para tener estas dos ya bien. ¿No? Pero claro. Si yo aplico aquí el algoritmo. No hago nada. Porque fijaros que la gris rosa. Está aquí. Entonces. Si yo aplico el algoritmo. Estas se van a mantener constantes. Y nunca vamos a tener aquí la rosa. Porque la rosa está aquí. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer esto. Esto. Podéis trabajarlo como vosotros queráis. Realmente. ¿No? Yo. Ahora lo que he puesto es que. Esta está bien. Y voy a mantener constantes tardos. ¿Cuál es el sentido? De esto. El sentido es separar esta. ¿Veis? Porque al poner esta. En esta posición. Esta rosa. Que es la que queremos poner aquí. Se va a separar. Que es lo que quiero que se separe. ¿No? Entonces vamos a aplicar. El algoritmo. Para mantener constantes tardos. Y permutar estas tres. ¿No? Aplicamos. ¿Cuál es el algoritmo? R' U'. U'. R. U'. R'. Atención. La pequeña variación. Antes era. 2U. Ahora es. 3U. O 2U'. Como vosotros queráis. Voy a hacer 3. 1. 2. 3. Y subo. Y luego. Una U'. Fijaros. El algoritmo es el mismo. Solamente que hay un viaje. En el que en vez de hacer 2U. Hago 3U. O 2U'. Será lo mismo. Pero bueno. Como vosotros queráis. Yo estoy haciendo 3. Pero si queréis. Velocidad. Hacer 2U'. Así ganáis un movimiento. Entonces. Entonces. Bueno. Fijaros que ya. Esta está. Mantiene constante igual que esta. Y ya la rosa se ha ido para acá. Fijaros que ya puedo hacer esto. Si quiero. Puedo poner en esta posición. Porque voy a mantener constante esta. Que está bien puesta. Y esta que me da igual. Pero estas 3 van a rotar. Van a permutar. Y voy a conseguir que la rosa se vaya veniendo hasta aquí. ¿Vale? Lo tengo que hacer 2 veces. Porque no voy a explicar simétricos. Pero bueno. Voy a hacerlo 2 veces. Para que la rosa primero vaya aquí. Y luego vaya aquí. Entonces. La rosa ya viene aquí. Otra vez más. Y ya la vamos a tener juntas. R' 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 1, 2, 3 Y U' Fijaros que ya. Ya las tenemos juntas. Pues ya con estas 2 juntas. Ya bien. Ya. Es cuestión de aplicar el algoritmo. Para que estas 3 se coloquen bien. Los aplico. Con las 2 aquí constantes. R' U' R' R' 1, 2, 3 Y R'. Digo R normal. Y U'. Haría falta una vez más. ¿Veis? Pues. Porque estas 3 están permutando así. En este sentido. R' U' R' R' Puedo hacer 2U'. 2. U'. He cambiado. Y R' Vamos a ver que es. Es 2U'. Es 2U'. 1, 2. Ahí está. Vale. Y R' Y U'. Habéis visto que realmente es hacer O3U. No era 2U'. Es 2U'. ¿Vale? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Como veis. Ya tenemos todo colocado. Muy bien. Tenemos las esquinas colocadas. Ahora vamos con las esquinas. Con las esquinas. Los centros. Ahora vamos con las esquinas. Se aplica el mismo algoritmo. El mismo. El mismo. El mismo. El mismo que en el 3x3. Solamente con una pequeña variación. En el 3x3. Tenemos. Mantenemos constante una esquina. Y permutamos las otras tres. ¿No? Muy bien. Aquí lo vamos a hacer igual. Lo que pasa es que aquí se van a mantener dos esquinas. Y permutan las otras tres. Igual que antes. Vamos a mantener constantes. Estas dos esquinas. Por ejemplo. Esta y esta. Y permutan las otras tres. Con lo cual. Que hay que conseguir dos esquinas. Que estén bien colocadas. Juntas. El procedimiento es más o menos similar a como antes. Tenemos que conseguir dos esquinas. Que estén juntas. Bien colocadas. Vamos a ver. Si tenemos alguna esquina que esté bien colocada. Pues mira. Aquí tenemos una. Podría ser que no hubiera ninguna. Pues yo que sé. Si no hubiera ninguna. Apliquéis el algoritmo. Y ya alguna saldrá. Aquí tenemos una azul crema. Gris. Que va aquí. Nos interesaría. Tener esta por ejemplo. Bien colocada. Entonces. A diferencia de antes. Esta pieza que es la azul crema. Digo la azul crema. La rosa crema. Va a ir aquí. Si aplicamos el algoritmo. Mantenemos constante. Esta y esta. Y. Van a permutar. Y esa se va a colocar bien. Si nos pasara lo de antes. Que esta estuviera aquí. Pues tenemos que hacer. Lo de antes. Apañándolas. Para separarlas. Y luego. Maniobrar. Vale. En este caso. No hace falta. Maniobrar mucho. Porque esta pieza. Va a ir directamente aquí. Que es lo que queremos. Tenemos que conseguir. Como vosotros queráis. Dos piezas juntas. Fijaros que el algoritmo. Ese mismo. Ese mismo que yo utilizo. En el tres portes. Lo único que. Le añado. Una u. O una u prima. En la apertura. Fijaros. El algoritmo que yo utilizo. Es siempre. Yo siempre os digo. Vamos a mantener constantes tardos. Y vamos a permutar estas tres. ¿No? Entonces. Yo siempre digo. Empezamos por esta columna. Abrimos. Y yo siempre hacía. Abrir es girar una u. Pero. Ahora vamos a hacer dos. Es la única diferencia. Dos. Dos us. Abrimos. Ahora subimos. Ahora lo mismo en la otra columna. En la otra columna. Abrimos. Una. Y dos. Dos veces. Subimos. Volvemos a la primera columna. Abrimos. Dos veces. Bajamos. Y en la otra columna. Abrimos. Dos veces. Y bajamos. Realmente es el mismo algoritmo. Lo que pasa es que en verde. En la apertura. Aquí son dos movimientos. Y en el tres portes es uno. Bueno. Fijaros que ya tenemos. Estas dos piezas bien colocadas. Esta demás está bien orientada. Pero eso no importa. Lo importante era. Que estuviera bien colocada. Para seguir. Porque ahora ya tenemos lo que queremos. Dos piezas bien. Aquí. Lo veis. Aquí y aquí. Pues. Ahora lo tenemos a punto de caramelo. Aplicamos el algoritmo. Y esto va a permuntar en este sentido. Aquí se va a hacer. Si no se hiciera. Lo podemos aplicar. Porque significaría que haría falta un giro más. Podemos aplicar. Algoritmos. Algoritmos simétricos. Pero bueno. Ya lo explicaremos en otro vídeo. Aquí realmente. Vamos a aplicar el mismo algoritmo. Fijaros. Manténmos constantes tantos. Abrimos. Subimos. Abrimos. Subimos. Abrimos. Bajamos. Abrimos. Y bajamos. Están todas colocadas en su sitio. Bueno. Pues ya. Solamente falta orientarlas. Y es el mismo. El mismo algoritmo que utilizamos en 3x3 para orientar esquinas. Veamos por esta. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Otra vez. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Porque recuerdo que este movimiento de abajo izquierda arriba derecha hay que hacerlo dos veces. Lo hemos hecho una vez y no se ha colocado. Luego hay que volver a hacerlo. Abajo izquierda. Arriba. Derecha. Abajo izquierda. Arriba y derecha. Vamos a por otra. Ponemos en esta columna otra que esté mal. Esta por ejemplo. ¿Veis? Abajo izquierda. Arriba. Derecha. Abajo izquierda. Arriba y derecha. Nos quedan estas dos. Pues vamos a poner esta aquí. Abajo izquierda. Arriba. Derecha. Abajo izquierda. Arriba. Derecha. Se hacen todas las esquinas que estén mal. Nos quedan más que una. Esta. Abajo izquierda. Arriba. Derecha. Abajo izquierda. Arriba. Derecha. Otra vez. Abajo izquierda. Arriba. Derecha. Abajo izquierda. Arriba y derecha. Tratar a veces como haga falta para colocarlas todas. Bueno y el cubo ya está hecho. Bueno yo creo que ha quedado claro. Y he aplicado los mismos algoritmos que en el 3x3. Es más si no sabéis hacer el 3x3. Yo creo que también podéis. Se sabe. Con lo que habéis visto podéis hacer este cubo si no tenéis el 3x3. Y ya sabéis resolverlo. Pero incluso os he comentado un poco la diferencia con el 3x3. Facilísimo ¿no? Yo creo que ha quedado claro. Bueno pero bueno. Ahí os lo dejo. Haremos más vídeos de este canal. De este cubo. Y haremos uno avanzado. Pero sin la barbaridad que hacen en los vídeos por ahí. Si no vamos a hacer. Voy a explicaros un método avanzado. Modificado por mí. En el que casi no tenéis que aprender algoritmos. Un saludo. Hasta luego. Estoy en el que no tenéis que ver. Por algo.